Soy Agustín Santolalla, director general de Bodega Roda... ...y estamos aquí en Milesimé disfrutando de todos nuestros vinos. Tenemos dos bodegas, una en Rioja y otra en Ribera del Duero. En La Rioja, una zona maravillosa donde los climas atlántico, continental y mediterráneo... ...hacen un paisaje increíble, es donde producimos fundamentalmente Roda y Roda 1. Son nuestros vinos emblemáticos, hechos con viñedos de más de 30 años... ...y con la variedad Tempranillo como fundamental. Pero tenemos también un vino de entrada que se llama Sela... ...y que hoy lo estamos presentando aquí tomándolo frío, con hielo y agua como un blanco. Y por supuesto Circion, nuestro gran vino, elaborado solo con algunas plantas... ...en los viñedos más viejos, solo eligiendo los que tienen una maduración perfecta. Todos estos vinos, por supuesto que los tenemos en México y que funcionan muy bien... ...de la mano de la familia Rivas de Marinter desde hace muchísimos años, desde el año 96. Y en la Ribera del Duero tenemos una nueva bodega que se llama Bodegas La Horra... ...donde producimos Corimbo, Corimbo y Corimbo 1. Y es una ventana por donde entra aire fresco a Ribera, un concepto diferente... ...en el que hacemos vinos muy frescos, con la tinta fina de viñas viejas. Corimbo más o menos en el entorno de los 25 años. Corimbo 1 de viñas de más de 70 años, viejísimas, de muy poca producción. Pero encontramos vinos en los que la madera casi no aparece, la frescura está por todos los lados... ...y se ve el paisaje de la Ribera como no os lo podéis imaginar. Debajo de un pinar, con las aromáticas, el Cantueso, el Helicrisum, la Jara... ...en cada vino descubriréis un paisaje.